Música Bueno, creemos que hay un compromiso del gobernador Silvano Serrano en crear condiciones de diálogo social para las comunidades campesinas en el Catatumbo, ¿no? Hay que decir que el gobierno regional quiere impulsar la paz. Música Muy productivos porque de verdad nunca habíamos tenido estas oportunidades de expresarnos ante la gobernación ni la alcaldía. O sea, nunca habíamos tenido un espacio para aportar y demostrar nuestras necesidades que tenemos en el campo. Música 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 Música